Dice, dice, que dejé de hacerlo Escucha, hasta la tumba, 1989 Dice, dice, que dejé de hacerlo Mientras trabajó, una rima, es tu reflejo, es tu reflejo Travira, de por vida, esto no se caduca Al menos resultado como calle que confusca Quiero seguir provocando, te digo Aprendo, gozo, canto, escribo, por lo que vivo Diferencias malas, cambia, todo cambia A la jugada como cada cosa rara El demonio en la espalda, camarada Tienes todo, no te falta nada Ellos te salen, mojaran la bala Obtino aquella palabra Voy a poner plan Escúchalo muy bien Para de esto, motherfucker, no hice Mi secuencia dice, ellos quiénes son No se dan cuenta, no se hacen con eso Por la barata, hijos de puta sin progreso Por eso pienso, dicen que dejé de hacerlo Rap mexicano, escúchalo Rap mexicano, bendícelo Escucha Dicen, dicen que dejé de hacerlo Mientras trabajó, una rima, es mi reflejo Rap vida, de por vida, esto no se caduca Dicen, dicen que dejé de hacerlo Mientras trabajó, una rima, es tu reflejo Al menos, resultado Tomo calle con confusca No vengo con mala cara, porque ganaron Un bolo va cansado, sin jado Por el viste, vuelvo malo El sistema ha desbaratado Yo lo sube, baja, lo baja, sube Yo no pienso en la tierra, pienso en las nubes Otra cosa, me acostumbre Sacar lo que piensa, quemados en la lumbre Desconocido, ingrato, como poco eres mucho Soy así, de leal, al cuaderno, no me fallo Por eso hay mucho rayo, como la rima A la tierra hay rayos Ensaño, un ensayo Horas regaladas por no estar grabando Horas regaladas por no estar grabando Dos mentes, un cerebro, oye Y obrero, malfagado, engañado Ellos no saben que todos los han dado Soy el abuelo sabio El mundo bajo Somos los que no quieren pan Sin mermelada Hombre normal Quiero el dinero, no para malgastarlo Aportar a fundaciones Como a lo que te ha pasado Seguir preparado Para lo que viene Para lo que te han mandado Carta abierta Son varias preguntas Solo una respuesta En la vida hay misterio Si todos callan lo que piensan Dicen, dicen Que deje de hacerlo Mientras trabajo Una rima Es el consejo Dicen ¡Gracias!